Muy buenas noches, queridas familias, que sintoniza este programa todos los jueves. El programa de la familia, el programa que siempre orienta a nuestra familia. Familia, fuente de vida. Hoy estaremos también compartiendo con ustedes un elenco de unos hermanos preciosos que van a compartir este tema, pero que también queremos que ustedes compartan con nosotros. Pero antes de dar inicio al programa, vamos a presentarnos. ¿Quién tenemos por aquí esta noche? A Mauri Pérez. Ángela Sánchez. Miguel es de Josefina. Josefina es la de Miguel. Bueno, Lusitana es la de Raúl. Y Raúl Burgos es de Lusitana. Aquí estamos. Entonces, como les decíamos, esta noche vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a continuar con la serie de temas que hemos venido desarrollando a lo largo de estos meses. Y el programa de esta noche no queremos que se lo pierdan, porque es un programa interesantísimo que vamos a tratar sobre la salud en la familia. Cómo mantenernos sanos, cómo mantener nuestra familia sana, cómo fortalecernos para poder estar mejor, para poder lograr el equilibrio y el bienestar que todo ser humano necesita y que toda familia necesita. Así es. Así es. También le vamos a enviar un saludo especial a nuestro querido Padre Mario, el director de este programa. Y también a Fior. A Fior también, que está de viaje. Bueno, pero como de costumbre, vamos a conectarnos, vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya es el Éxodo 23, del 20 al 26. Ya estoy enviando a mi ángel delante de ti para que proteja en el viaje, hasta introducirte en el lugar que te he preparado. Anda derecho en su presencia y hazle caso. No le seas rebelde, sepas que no perdonará tus faltas, pues en él está mi nombre. Si le escuchas y le haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país del Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Jebeo, del Jebuceo, a los cuales yo exterminaré. No andarás a tus dioses, no los servirás ni harás lo que allá se hace. Antes bien destruirás tus dioses y harás pedazo tus estatuas. Ustedes solo servirán a Yahvé y yo bendeciré tu pan, tu agua y apartaré de ti todas las enfermedades. No habrá en tu país mujer que aborte o sea estéril y prolongaré los días de tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, es algo, un mensaje que nos deja claro la palabra, que siempre tenemos que estar atentos a ese mensaje y analizarlo en familia, así como decía Josefina, en el tema que vamos a tener esta noche. Es importantísimo que nos sentemos en la sobremesa, que hablemos como familia y que hablemos de cosas positivas y cosas buenas, porque eso es lo que nosotros buscamos el día a día en el trabajo, en lo que hacen las iglesias. Y que va de la mano con la palabra de hoy, la que acabamos de leer, que dice muy bien de que el Señor nos protegerá de las enfermedades. Entonces debemos recurrir a Él cada vez que nos sintamos afligidos y Él nos va a reconfortar. Así mismo como el Señor nos reconforta cuando acudimos a Él, así mismo es nuestra familia, así mismo la familia. La familia es el centro donde cada uno de nosotros busca refugio. La familia es la encargada de formar, la familia es la encargada de cuidar, de proteger. Y como venimos desarrollando a lo largo de este mes los temas relacionados con la autoestima, con los valores, esta noche vamos a hablar de la importancia de la salud en la familia. Así es. De cómo nosotros podemos cuidarnos, cómo podemos tener una familia sana, cómo nuestros hijos pueden tener una buena salud, cómo podemos mantener el bienestar al que todos aspiramos. La familia enviada, exacto. Vamos entonces a hacer una pausa y luego vamos a retornar enseguida. Manténganse. Y ya estamos de vuelta por acá con ustedes, contentísimos. Bueno, y le decimos que la familia es el ámbito principal de desarrollar en cualquier ambiente personas en la familia. También podemos decir que es el desarrollo individual o personal de los esquemas que surgen en la convivencia social donde se producen entornos familiares. Es importantísimo. También heredamos de la familia los diferentes hábitos como costumbre, normas y muchas cualidades que nos enseñan y nos llevan a cuidarnos nosotros y a protegernos de la misma vida. O sea que por eso debemos tener una mente sana, una salud sana, una familia sana de mental, física y espiritual. Así es. Bien. Continuamos con este tema tan maravilloso en esta noche. Le vamos a dar paso a nuestro querido Raúl Burgos con este tema. Bien. Muy buenas noches a todas las personas que están en sintonía hoy. Este tema es importante porque, como ustedes saben, el ser humano es cuerpo, razón y espíritu. Y esas cosas, Dios las hizo muy buenas. Dice Génesis que todo lo que Dios hace es bueno. Por consiguiente, no solamente la vida espiritual ha de ser buena. También la vida física tiene que el ser humano procurar que sea buena. Y esto es importante porque el mismo pueblo hebreo, que, ojo, el pueblo no creía en vida después de la muerte. Lo de la vida después de la muerte creemos los cristianos. Los hebreos, para ellos nada más había esta vida. Pero ellos tenían una idea de que era lo eterno. Y para ellos lo eterno estaba en alargar esta existencia lo más que se pueda. De hecho, a tal punto que la idea de salvación era un Dios que te salva, o sea, que te alarga la vida, la existencia histórica. En ese orden, ellos van a descubrir que en un momento específico de la historia, el ser humano daña la creación. Es decir, daña la vida. Y Dios le va a imponer, Dios le va a imponer, porque toda orden de Dios es una imposición de Dios. Dios no es democrático. Dios da una orden y hay que obedecerla. Entonces, Dios impone como castigo el trabajo. ¿Y para qué es útil el trabajo? Para generar dos cosas, recursos y conocimiento. Y esto es importante, el conocimiento sobre todo, y el recurso, porque ambas cosas son útiles para alargar la vida del ser humano. No solamente para alargar la vida del ser humano, sino también para darle calidad de vida a la vida que Dios creó y que el hombre dañó. Es como que Dios le dice al hombre, venga, como tú dañaste la existencia, como tú dañaste la vida, ahora ven con el trabajo, ayúdame a reconstruir la vida que tú dañaste. Y con el trabajo, gracias a Dios, gracias a Dios, con el trabajo el hombre ha podido ir desarrollando las ciencias que no permiten alargar la vida, la vida física. Pero también con ese trabajo y ese conocimiento, el hombre ha ido conociendo más a Dios. Y eso no ha permitido darle una salud espiritual al género humano que hasta el día de hoy hemos estado disfrutando de ello. Y digo esto de que gracias a la ciencia, porque ya todo el mundo sabe qué alimentos hacen daños y qué alimentos no hacen daños. Gracias a la ciencia médica. Así es. Y digo esto de alimentos porque un estudio que hizo el INAVI sobre todos los colegios y escuelas de República Dominicana determinó que hay un 31% de obesidad en los niños y en los adolescentes. Pero también hay estudios que dicen que en República Dominicana hay un 70% de obesidad. Y digo obesidad, bueno, porque obesidad implica triglicéridos por un lado, lo otro. Diabetes. Diabetes. Todas esas cosas, colesterol. Pero ya gracias a la ciencia nosotros sabemos qué cosa comer y cómo comer bien. Entonces, lo que hay que, desde la perspectiva teológica y con la ayuda de Dios, es coger esos conocimientos científicos y traerlo a la familia a la hora de criar nuestros hijos y nuestros nietos. Enlítese a Dios. ¿Sabes qué? Muy interesante porque realmente hoy día, como sabemos, y ya Raúl lo ha dicho, en la familia debemos velar por eso. Porque ya, como dice Raúl, sabemos que, por ejemplo, las comidas enlatadas, comida que de verdad le pueden hacer daño. Por ejemplo, los niños comen, como decimos los dominicanos, mucha chuchería, ¿verdad? Que les gusta comprar mucha papita. Comida chatarra. Mucha cosa, comida chatarra. Entonces, yo creo que este tema tan maravilloso nos da mucho ojo a nosotras principalmente, ¿verdad? Las madres que estamos, ¿verdad?, en la cocina, que somos las que cuando, por ejemplo, están en la escuela le enviamos a los niños la merienda, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado para cuidar, valga la redundancia, ¿verdad?, la salud corporal de nuestros niños. Y si hablamos de la salud espiritual también, ¿cuánto ojo debemos tener nosotros los padres? No solamente nosotras las madres que estamos ahí, ¿verdad?, en el hogar, pero de verdad que este tema es bien amplio. Y le voy a dejar, ¿verdad?, la participación a Josefina. Perdón, no, no, quiero machacar algo. Antes de entrar a la parte espiritual, a la salud espiritual, me gustaría como recalcar esto. O sea, Dios creó el cuerpo humano, la vida, y es compromiso del ser humano. Es compromiso del ser humano, es preservar y tratar de alargar esa vida con el conocimiento científico. O sea, una pareja no puede tener tres niños chiquitos y comer descontroladamente, cosa que cuando tenga 40 años, te dé un ACV y te quedan los tres hijos huérfanos. Es una irresponsabilidad, señores. Y desde la perspectiva teológica, bíblica y teológica, los padres que me están escuchando tienen que poner asunto en ese asunto, en ese tema. En ese tema, sí, sí. Todo padre que está casado, criando niños pequeños, tiene que cuidar su salud por responsabilidad, para no dejar a los hijos huérfanos. Así es. Y precisamente es importante que nosotros, como cabeza de familia, aprendamos a identificar cuáles son esas enfermedades congénitas que tenemos. Cuáles son esas enfermedades. Porque viene de San Miguel, ahorita, nosotros heredamos de nuestra familia enfermedades. Por ejemplo, la diabetes es hereditaria. Lo mismo el colesterol, lo mismo triglicéridos, tienen un componente genético, lo del corazón. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos cuáles son esas familias para, como tú bien dices, Raúl, podamos ponerle la tapa al pomo, podamos buscar ayuda, podamos recurrir a la ciencia que hoy puede ayudarnos con los medicamentos correctos para nosotros poder tener una buena salud. Pero yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo nosotros pudiéramos, como padres, fortalecer ese conocimiento y transmitirlo con el ejemplo, sobre todo, a nuestros hijos, para que ellos pudieran tener esa salud óptima, vamos a decirle así, esa salud óptima, a la que todos aspiramos, que nosotros queremos estar sanos. Porque para que la familia esté en equilibrio, debemos tener salud física, salud mental y salud espiritual. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la salud física. ¿Cómo nosotros pudiéramos mantenernos sanos? Bien, la salud física, haciendo ejercicios físicos, manteniendo una dieta saludable. Si se quiere, muchas veces no tienen conocimiento de qué cosas comer. Y mientras no llevan esa dieta balanceada, entonces, si se quiere ir a una nutricionista, tratar de investigar cuáles alimentos usted debe ingerir para que ese metabolismo de su cuerpo se mantenga. En forma, y así por el estilo. Entonces, nosotros como padres somos los que tenemos que mantener esa dieta balanceada en nuestros hogares. Pero ahorita Raúl mencionó un porcentaje que a mí me llama la atención, que la mayoría somos obesos. O sea, hay un 30% de nuestros niños y adolescentes que son obesos. Entonces, eso viene del hogar. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos prevenir qué medidas vamos a tomar con nuestros hijos para tratar de disminuir ese porcentaje de obesidad que están atravesando nuestros hijos? Tenemos que comenzar con la alimentación. ¿Por qué? Porque tenemos cada día más, estamos consumiendo alimentos que lo que tienden es a la obesidad. Entonces, tenemos que ir sustituyéndolos por aquellos alimentos menos contaminados, menos dañinos. Tenemos también otros flagelos que acaban con la vida humana, que son los vicios. El alcohol, tabaquismo, la droga, que son factores que tenemos que ir eliminando. En el caso mío, yo tenía 217 libras con mi peso, con problemas de hipertensión. Fui al cardiólogo, el cardiólogo vio una curvita que no estaba muy buena, me dijo, usted tiene que rebajar porque te está buscando la azúcar, quiere agarrarte. Y hay que evitar a caer a diabéticos porque después que uno cae, ya no sale. No hay forma. Yo estuve en dos meses, yo rebajé 35 libras de mi cuerpo y he cogido un poquito más. Pero gracias a Dios, después fui sometido. Pero después de eso yo fui sometido a una cirugía de corazón abierto. Y eso me ayudó bastante, el tener un peso controlado. Yo pasé mi cirugía normal, me operé. Y a los dos días yo con mi corazón abierto y con su grapa, ahí la doctora iba y decía, no, pero tú no estás recién operado. Y yo, sí. Ahora bien, una cosa fue muy importante en ese proceso. Aparte de mi cuido y ser obediente con los médicos, yo le pedí a una sola persona que fuera mi médico por excelencia, que fue el gran poder de Dios. Y lo hice tan consciente de lo que pedí, con fe y seguro de que me iba a ayudar que poniéndome el sistema de, me estaba poniendo la anestesia, hablando con él y yo, solamente de gente llevar. Si usted ve que alguien le topó para que no toque una vena, deténgase un poquito, que el Señor va a estar aquí con nosotros. Amén. Y gracias a Dios. Entonces tenemos que hacer, tenemos que llevar, educar a nuestros hijos. Así es. Tenemos que trabajar a nuestros hijos. Y Dios, como dijo el hermano Raúl, Dios creó el mundo sin nada, con todo lo bueno. Lo hizo perfecto. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando con nuestra familia para que todo siga. Siga siendo bueno. Y una larga vida aquí en la historia es símbolo visible de la vida eterna que para siempre. Amén. Mientras tú veas, es más larga aquí. Bueno, es que a veces confundimos. Y cuando fallece alguien, cuando fallece alguien, vamos donde el otro, el todo el oriente. Ay, hermana, paz, que así Dios lo quiso. Y suena como si Dios haya decidido quitarle la vida al ser humano y no. Y la Biblia y la teología es clara en eso. O sea, la vida se pierde por el tema del pecado, no porque Dios. Ahora, que Dios no haya evitado que una persona falleca es otra cosa. Claro, claro. No, Raúl, y como tú dices, tú has identificado casi todo lo que ha venido afectando que una familia no tenga una buena salud. Una buena salud. Tú lo has dicho y lo has expresado. Sí. Inclusive, y me voy un poquito más allá, esto que está pasando hoy en día de que somos desobedientes, porque hay que erradir el problema. Si yo sé que no puedo comer, vamos a mencionar el chicharrón, que es un hombre genérico. Sí. Pero es muy bueno y me encanta. Genérico y atractivo. Exacto, y atractivo. Todo lo que sufrí es bueno. Que le gusta a todos los americanos. Vamos a controlar la cantidad y vamos a comer menos, porque también producto de todas las enfermedades familiares, han surgido tantas cosas y tantos modelos hasta de gimnasio, qué sé yo, y de nutricionista, y muchos profesionales en este aspecto, ¿no? Entonces, hay un consejo que se le da a la familia y a través de este programa en esta noche, de que por lo menos todos estos comentarios que están escuchando, que lo tomemos en consideración por nuestro bienestar, por nuestra familia, porque ¿qué le queremos dar a la generación de relevo? Una familia estable, una familia en salud, pero con el conocimiento cristiano. Entonces, no podemos salir de uno de ese carril sin entender esto que está hablando Raúl y que está diciendo a Mauri, y igualmente que Josefina y la hermana. Porque el mundo está, tú vas a otro mundo, tú vas a otro pueblo, por ejemplo, a Juncalito, aquí en Santo Domingo, y tú ves a la gente flaca y caminando, pero comen sano. Tú dices, oye, ¿pero aquí qué pasa? Pero caminan mucho. Caminan, se necesitan. Es que ese es un hábito. Es igual que el control también en el mismo hogar. El sueño, el control del sueño con la familia, usted tiene un horario para usted descansar, eso es imprescindible, porque te evita mucho, mucho, mucho tormento, porque a medida que usted coge mucho estrés, así mismo tu organismo se dé control y la obesidad. Es un factor. Y el medio que nos rodea es el fuerte. Usted sabe que... Debe terminar, que como usted está rebajando, te cae encima como que te estás moviendo. Y lo primero que le dicen a uno... Por ejemplo, mi madre, está flaca. ¿Tú piensas que no te... Yo voy a dejar de comer, yo me voy a morir como quieras, yo sé que me voy a morir. Y sé que voy a durar. Lo que yo quiero es tener un poco de calidad de vida. Yo quiero ayudarle. Miren, la gula, la gula, como vicio, no solamente es comer mucho, es hasta mal comer. Sí. Cuando usted hace conciencia de que un plato de espagueti, como eso que se sirve en su adolescente, así, no te conviene a la larga, porque no es que hoy hay alguien que te va a enfermar, sino que a la larga eso te va haciendo mella en las arterias, en la grasa aquí en el abdomen. Cuando tú haces conciencia de eso, y aún así, tú sigues, tú sigues comiendo a otro. Te está maltratando tú mismo. Te está cometiendo pecados de gula, en el fondo. Y esto que estamos hablando, que parece como muy banal, y quizás no se ve como tan espiritual, sí lo es. ¿Por qué? Porque para usted controlar la boca, tiene que ejercitar una virtud. Se llama la voluntad. Y vencer entonces la gula. Entonces, cuando te hace, vence la gula. Y ejercita la voluntad. Está haciendo ejercicios espirituales. Claro. Salud espiritual. Y también actuar con responsabilidad. Porque no es lo mismo que tú digas, bueno, me voy a desajar altura, como tú acabas de decir. Si tú sabes las consecuencias que va a tener, tú tienes una familia que despece de ti, mañana te enferma, ¿quién va a cuidar de tus hijos? Que no hemos hablado de los recursos. Claro. ¿Quién va a cuidar? Que se van. El dinero que se gasta ahora mismo en enfermedades que nosotros mismos nos creamos. Entonces, es crear conciencia, es reconocer dónde estamos fallando con la salud y tratar de prevenirla con nuestros hijos, de que nuestros hijos puedan crecer sanos, que nosotros les proporcionemos los elementos necesarios para que ellos puedan crecer sanos. Con conciencia nos hace falta eso. Raúl, una pregunta que quiero hacer, o a ustedes también. ¿Qué otro factor puede afectar la familia en el sentido de que se pueda enfermar o una mala decisión o algo que no sea ya físicamente, sino algo como que tú sabes que pueda afectar la salud o la estabilidad de la familia? Bueno, yo entiendo que hoy por hoy el tema de la entretención del celular de los hijos, de los muchachos. redes sociales. Las redes. Nuestra generación creció dando bandazos en la calle, ahí y para acá, y jugando al loco y cosas. Con un agonamiento y dos palitos. Una gomita. Muchos. Éramos felices. Éramos felices. Muchachos más quieren estar ahí. Una computadora. Mal comiendo. Dando carrera en un caballito de palo. Claro. En el campo. Sí, mal comiendo en el sentido de que pueden abusar de la comida chatarra. Sí. Y por eso tenemos tantos jóvenes hoy obesos, porque solo viven sentados, no quieren hacer ejercicio, entonces nada más salen a buscar qué comer, como los ratones. Sí, sí. ¿Cuándo nosotros vimos en nuestra época de que un muchacho de 15 años es prediabético? No. No, no. Para nada. Ni obeso tampoco. No, no. Ni obeso, esbelto. Ni obeso, con una obesidad. Eran esbelto. Qué terrible. Y hay el efecto de las redes sociales. Cuando los niños o los adultos agarran un celular, se desconectan del mundo entero. Pero es solamente, si usted le pone ahí un plato de cualquier cosa, eso es leyendo y y sentados sin consumir un kilo de calorías. Es decir, eso lo estamos matando lentamente. Lentamente. Además, ¿qué sucede? De que nosotros como padres, por querer tener tranquilidad, le estamos ayudando a ellos a que sigan trancados. Claro, así mismo. Y lo otro, porque cuando ellos están con sus celulares, ellos no molestan supuestamente a nadie, porque estamos destruyendo. Sí, claro. Yo conversaba, perdón, ayer con una amiga de comunidad que me decía, mira, yo tengo dos hijos adolescentes. Cuando a mí me invitan a una reunión tarde, yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque antes el problema era fuera, fuera de la casa. Ahora el problema es dentro, es lo que ellos están haciendo en esa habitación. Incluso, ya me dicen, yo tengo una alarma a las doce y media de la noche, yo tengo una alarma que me suena para yo levantarme, abrir la puerta de la habitación de mi hijo y ver qué está haciendo. A ver en qué están. ¿Qué está haciendo? Porque el problema ahora es dentro, es como los aparatos. Claro, entonces es eso. O sea, antes nosotros decíamos, bueno, se quedan en la casa, nosotros nos vamos, pero ahora no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dentro hacen tantas cosas, tantas barbaridades, que dentro es que hay que cuidarlos. Así es. Es una herramienta. Eso no es nada. Te duran el día entero, el día entero, en una habitación que tú muchas veces no sabes cómo pasa, qué está pasando. Entonces, yo creo que, como tú dices, Raúl, ha afectado bastante a la estabilidad quizá emocional de esa familia y a la salud. Y pensándolo, ese estar el día entero con un aparativo electrónico, lo que hace es lo que engorde el espíritu. Así es. Hay otros puntos, hay otros puntos también. Genera estrés, genera depresión. Hay otros puntos, Raúl, que también lo vamos a tocar, pero vamos ahora a hacer una pausa. Y vamos a volver en breve. Vamos a poner también los teléfonos debajo del televisor para que ustedes lo vean y se comuniquen con nosotros y compartan este tema tan importante. Claro, nos digan cómo ustedes hacen en sus casas para mantener a sus hijos sanos, para mantenerse ustedes sanos. Hay una interconexión, lo que es la salud individual con la salud familiar. Y de esto estamos hablando esta noche, de cómo mantenernos sanos. Volvemos en breve. Nosotros con nuestro programa, con nuestro tema tan importante para la familia, hablando de salud, pero abarcando todo lo que puede ser afectada la persona, la salud de la familia. Vamos ahora a pedirle a producción que nos ponga un anuncio antes de continuar, que vamos a pasar, porque el día 13 de este mes tenemos el pasadía familiar del Movimiento Dinámica de Pareja en el Colegio Conza, en la emplanada y el multiuso del Colegio Conza. Así que familias dinámicas que están escuchando y que están viendo este programa, los esperamos. Allá vamos a tener muchas sorpresas, rifas. Lleva tu regadito también para que compartas como familia, porque es una familia sana. Vamos a tener salud ese día. Eso es lo que queremos. 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 Nosotros queremos definir o compartir con ustedes lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice sobre la salud integral en la familia. Ellos la definen como un conjunto de factores biológicos, emocionales y espirituales que contribuyen a un estado de equilibrio del individuo. O sea, la salud integral pasa por la salud física, mental y social. De acuerdo con esta definición, no solo supone la ausencia de enfermedades, sino el bienestar de la persona y la capacidad para afrontar las dificultades de cualquier índole que la vida le presente. Más claro en el álbum. Entonces, ahí está todo el resumen. O sea, si tenemos salud, podemos enfrentar cualquier adversidad, cualquier inconveniente que la vida nos presente. Podemos mantener el equilibrio en nuestra familia, señores. Cuando a una familia se le enferma a un miembro de su familia, se rompe todo. Se rompe la armonía, se rompe el equilibrio. Los ahorros. O sea, te afecta la parte económica, te afecta la parte emocional, te afecta todo. Esa es la más grande. Entonces, la emocional también, cómo tú ves tu hijo, tu esposo, tu padre, cualquier familiar enfermo postrado en una cama, como consecuencia quizás de no haberse cuidado cuando debió hacerlo. Entonces, nosotros como familia tenemos que tener la capacidad de prever ese tipo de cosas, de que nosotros podamos enfrentarnos a ese tipo de, conocer a lo que nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, si yo provengo de una familia diabética, es lógico que yo tengo la diabetes por aquí, entonces yo debo cuidarme de no caer en lo que cayeron mis familiares y ver cómo yo puedo evitar ser diabética. Comiendo sano, visitando periódicamente al médico, haciendo ejercicio y sobre todo dejando de ingerir azúcar, que es lo que a la larga, el azúcar, carbohidratos, todas esas cosas que nos convierten, que se convierten en azúcar. El alcoholismo, como bien tú decías, se convierte todo eso en grasa y en azúcar. Entonces, es importantísimo que conozcamos los hábitos de nuestros antepasados, las enfermedades, cómo podemos lidiar con eso para nosotros no incurrir en lo mismo. Yo creo que la vida es una rutina que si la sabemos aplicar, Raúl, de una forma con disciplina, podemos llegar a tener muchos años y a tener una familia sana. Pero hay que entender también que si tú quieres estar sano, la medicina mejor para estar sano es hacer ejercicio. Yo creo que el ejercicio y la comida. Pero la comida, básicamente, porque ahí es que nosotros muchas veces nos equivocamos y por estar de perezoso o no querer no levantarnos a las 4 o las 5 de la mañana y no al mirador a caminar o a correr o a trotar o a montar bicicleta, nos quedamos acotados. Es peor. Entonces, si nos quedamos acotados, nos vamos a levantar mal. ¿Entiendes? Porque entonces vamos a tener toda esa tocina en el cuerpo, el estrés, que también es... ¿Hemos tocado esa puerta? ¿Hemos tocado el sueño? El sueño. Y hay algo que el cuerpo te ayuda si tú le haces caso. A veces cuando... Yo tengo mi horario de a las 5 y 45 levantarme para ir a caminar. Y a veces el cuerpo me dice a mí que me quede con unos dolores, pero solamente tengo que levantarme y dar dos vueltas a mi sector. Y te dice... Porque él quiere verte en la cama. Porque a él le gusta que se... Y la cama se pone de acuerdo con el cuerpo y dice, no, vamos primero a dejarlo aquí porque la libra hace falta. Entonces, usted tiene que crearse su hábito. Su hábito. Es importante. Los hábitos saludables. El hábito de alimentación, de ejercitarse, eso hay que mantenerlo porque esa es la clave de toda vida saludable. Y tener una calidad de vida como esperamos vivir lo que... El tiempo que nuestro Señor nos tiene destinado aquí en la tierra. Sí. O sea que hoy día se habla mucho de ayuno intermitente. Ah, sí. Y yo me puedo pensar en eso, pero... Pero eso es lo que hacen nuestros abuelos, mejor campo. Sí. Por un tema de precariedad, comer un día sí, un día no. O sea, que ellos estaban en salud. Porque si la ciencia ya hoy demuestra que tú comés un día sí, un día no. Después de siete edad para tú ir, ¿verdad? Entonces, parece ser que nuestro abuelo, con ese pasar hambre que tenían en otra época, eso le ayudaba. Sí, pero señores, algo que ayudaba mucho a nuestros antepasados también era que si se comían un plátano, era un plátano de verdad. Sin ningún... Calidad. De calidad y no le echaban ninguno de estas... ¿Cómo se llama? Para que crezcan. Ajá. Si comían pollo, era un pollo de verdad. Los huevos también. O sea, eran más sanos los alimentos. Una pregunta que te quiero hacer. A ver, anteriormente teníamos nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos y tenían un horario de trabajo y no se pasaban de ahí. Y tenían lo que tenían, porque era su trabajo y había que producir. Pero hoy en día, yo te hago una pregunta. ¿Es saludable tú trabajar más de 12 horas o tener muchas empresas, mucho dinero? ¿Eso es saludable al ser humano, a la comunidad familiar? Bueno, yo creo que ese afán de acumular es engordar el espíritu. Más que engordar el banco, ese afán desmedido de acumular. Tú tienes el eco. Como digo, porque hemos estado hablando de obesidad en el cuerpo y cómo la obesidad se daña en el cuerpo. Bueno, pero la salud espiritual también hay que cuidarla. Y hay gente que está obeso, obeso espiritualmente. O sea, no están en salud espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque, bueno, están llenos de avaricia, llenos de... Trabajan de más. Ejercitando vicios, que son vicios que le hacen daño y no ejercitan las virtudes. Entonces, el espíritu se engorda y está gritando. El espíritu humano. Que conste que no estamos hablando que no se puede tener. Se puede tener, pero tú tienes que manejarte, inclusive dentro de la misma iglesia, en las comunidades. Hay personas que tienen mucho dinero, pero porque tú seas coordinador, ya tú no creas que es el matatán. Que Dios bendiga a todos esos que tienen, que son creadores de... Yo me conformo con lo que tengo. Es el equilibrio de la vida. Claro, es el equilibrio. Pero que precisamente estamos hablando de la salud integral. Es regular, así como tú regula el cuerpo para que tú engordes, es regular el espíritu para que los vicios no lo engordes. Y no nos apartemos del camino. Con relación a lo que él dice, hay dos palabras que tenemos que tomar en cuenta, que es el ser y el tener. El ser, que es aquel de que nosotros estamos hablando, para tu ser, tener buena salud, tanto mental, física como corporal, ¿verdad? Ese es el ser. Ahora, el tener, que es al que él se está refiriendo. Sí. A tú quieres tener tanto dinero, quieres tener tantas cosas, pero te olvidas de ti mismo. Así es. Cuando te olvidas de ti mismo, entonces hay un fallo. ¿Por qué? La parte espiritual, que es la que tenemos que mantener, no la estamos manteniendo. Porque no estamos olvidando del vecino, del amigo y de la misma familia. Así es. Y no se sacien la persona. Miren, señores, pueden llamarnos al 809, ahí está en la pantalla, 685-4100. 809-685-4100. Para que usted también nos haga alguna pregunta o también tenga alguna opinión de este tema, ¿verdad? Una opinión sobre todo, cómo usted se está manejando con la salud de su familia, tanto corporal como espiritual, que es la más importante de todas. Otra parte, Raúl, que yo creo que también afecta mucho a la salud familiar, es cuando en la casa hay un ego, o están los dos egos. Porque el ego arriba y el ego abajo también hace daño, son dañinos. Sí, porque autoestima baja ya. Exactamente. Entonces, tú tienes familia, tienes hijos, tienes tu esposa, porque tampoco nos vamos a enfocar solamente en los niños. También nosotros, adultos, tenemos muchas cositas que mejorar y que cambiar. Por eso este programa, le invitamos a que llamen, participen, porque de verdad que nos enseña mucho y nos orienta mucho. Esa parte, cómo manejarla uno ya con tantas personas que hay que a veces se le hace difícil, tú decirle, mira, manejate de esta forma o aconsejarlo. Porque de verdad que necesitamos aconsejar mucha familia. Y para eso estamos, ¿no? Acompañamiento. Tú sabes que, mira, la metanoía, el cambio de mentalidad, que a veces uno se queda como que yo era prostituta, ya no lo soy, yo era borrachón, ya no lo soy. Y como que ya es un gran logro, ¿no? El cambio de mentalidad es más amplio, es más amplio. Ok, tú dejaste la borrachera. Sí. Pero hay otras cositas que están afectando en tu familia. Vamos a atender esta llamadita. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, bendiciones. De los Trinitarios Segundos, Josefina Alvarado. Ah, qué bueno. Cuéntenos algo, díganos. Ay, tengo tantas cosas para contarle. Adelante. Adelante, ¿cómo es, Josefina? Me alegra de poderme comunicar con ustedes. Le mando muchas bendiciones. Amén. Igual. Y el primer testimonio que le voy a dar de cuando yo era niña. Sí. Que viví en el campo y que sí, en verdad, yo con una cadena de oración que vengo desde la niñez y que Jesús me habló que cuando uno da esos testimonios a veces no los creen, pero sí, Jesús me habló en la montaña y me dijo, yo llorando, que siguiera orando, que todo era su tiempo. Así es. Y pasó el tiempo y me sacó del campo donde yo vivía y aquí yo llegué a la capital en el 77. Wow. Y desde el 77 que yo llegué aquí a la capital, yo siempre he vivido orando, yo no pude estudiar nada. Le doy gracias a mi Dios que tengo el poder de la misericordia para yo ayudar a otra gente. Qué bueno. Ay, qué bonito testimonio. Y tengo para decirles que para mí es un orgullo poder comunicarme con ustedes porque mi esposo tiene 13 años con hijo y yo quiero que me lo pongan en cadena de oración. Amén. Ok, vamos a orar. ¿Cómo se llama su esposo? Que Dios siga orando en cada uno de ustedes. Amén. Muchísimas gracias. Marcelino Cruz Dolorín. A Marcelino Cruz, lo vamos a tener en las intenciones. Yo soy Josefina Alvarado Sánchez. Ok. Gracias a vos. Gracias. Que Dios siga orando en ustedes y que seguimos orando todos. Yo tengo una cadena de oración en la madrugada. Amén. Bendición. Bendición. Y que Dios siga dándonos fuerza para seguir venciendo toda esta tristeza. Que de verdad yo también tengo mi tristeza porque mi familia ya han muerto por accidente y yo caí en depresión. Ay, bendito sea Dios. Gracias y bendición. Que visite siempre una buena psicóloga, verdad, para que se le ayude. Ahora que ya mencioné esto de la depresión, la depresión es como, son puertas abiertas que permiten a la gente entrar en falsas ideas que a veces te llevan a pensar que ir a hacer la vida. Sí, claro. Ahora, ¿quién entaura esas falsas ideas? El demonio. El que es como que, y la entaura como un soplo, es como un soplo que entra a la cabeza de la persona y esas ideas comienzan a darle vuelta, darle vuelta. Destructivas, sí. Ahora, así como los demonios, esos espíritus impulsan un soplo, el soplo por excelencia es el espíritu santo. Entonces, permite que las ideas del espíritu santo entren a ti que está en depresión y saque esas falsas ideas que te incitan al suicidio. Así es. Que también eso es parte de la salud espiritual. Claro. De ser. Claro. Así es. Es terrible tener una persona depresiva dentro de tu familia porque eso te quita la paz. Nosotros cuando veníamos para el programa vimos a un señor semidesnudo, prácticamente un indigente, un enfermo mental. Entonces, ¿cómo sufren las familias cuando uno de sus miembros sufre de una enfermedad mental? Nosotros pensando, ¿dónde estará la familia de esa persona? A lo mejor no saben dónde está. O sea, él mismo atenta contra su vida, se le tira los carros, o sea, anda semidesnudo, sucio, todo ese tipo de cosas. O sea, familia, creemos conciencia de la importancia de la salud. Tenemos otra llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí. ¿Con quién hablamos? Buenas. Buenas, le habla Sabita Almonte, de Perteneco, a la parroquia Santa Rosa de Lima, aquí en Semana Perdida. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bien! ¡Bienvenida! Sí. Y siempre veo ese programa, Mil por Mil, no a mano esa, todo lo de a Televida, yo no me la quito. ¡Ay, qué bendición! Y qué hace usted, qué bella, ¿qué hace usted para mantener esa salud en la familia, querida? Ay, sí, sí, porque yo me encuentro que me siento repardada con todo, porque yo, todo, todos esos programas, son programas que le llegan a uno y al tiempo que uno está viviendo y todo. Amén. Yo quería decirle que yo hay una señora que ahora, que estaba hablando ahí en el programa, que ella tiene su esposo, que tiene 25 años con un hipo. Oh, sí, adelante. Ajá, entonces, yo quería decirle a ella que yo le podía dar mi teléfono para que me llame, porque yo tengo una matica que mi madrina me dejó cuando... Una herencia buena. Yo tenía 52 años y me dejó esa matica y me dijo, no la dejes terminar, porque el que bebe esa... Cuando mi papá llegaba con ese hipo, ella no iba a encontrarlo, ella iba a poner a hervir la hojita. Y así enfriándose lo daba y así, ya cuando venía a terminar de tomárselo, se la quitaba. Una medicina natural. Usted le da el teléfono fuera del aire y van a tomar producción su número y la señora que llame al número que está en pantalla, mañana puede ser, y le van a dar el nombre suyo y se comunican sin ningún problema. Y qué bueno que usted sugiere, eso es salud para la familia también, porque también hay que tomar té. Natural, es una medicina alternativa. El automedicante, no, es bueno. No, claro que no. 809-685-4100, por si quiere comunicarte, todavía tiene tiempo. Y ahora que está tan de moda los productos orgánicos, que no son más, como decía Raúl, volver a lo que usaban nuestros abuelos. Los productos sin fertilizantes, sin ese abono contaminado, sin insecticidas y todo eso. Era natural. Entonces todo era natural. Todo se cultivaba en el patio de la casa. Y fíjate que ahora uno va al supermercado y ve los tomáticos cherry que quedaban así en el patio. Sí, silvestre. Sí, silvestre. Y ahora tú tienes que comprarlo. Sí, bastante caro. Y bastante caro. Bastante caro, sí. Vamos a nosotros a darle una recomendación a las familias. Ahora que están tan caros esos productos orgánicos, vamos nosotros a cosechar nuestro propio producto. Vamos a hacer ese hueltico en las casas. Cantos familiares. Y esos hueltos familiares. Sí, sí, importante. De verdad eso. Y también vamos a hablar de los jugos. Bueno, ya casi nos vamos. Los jugos naturales en las casas, que es importante también tomar esos jugos naturales para no tomar todas esas cosas por ahí que ustedes saben que hacen mucho daño. Las latas, eso que venden también en, ¿cómo se dice? En los cartones. Los jugos artificiales. Bueno, todos esos jugos artificiales. Esas son las últimas recomendaciones que estamos dando. Raúl, última recomendación a la familia para que sea sana. No, recordarle a la familia, a los padres, hijos y madres. Miren, el cuerpo humano fue creado por Dios y es templo del Espíritu Santo. Cuídelo. Cuídelo. Ahí está el conocimiento ahí afuera, usted lo puede buscar en Google, investigar y cuide su cuerpo humano. Amén. Amable. Fíjense, como decía la hermana, tenemos que dedicarle un poquito de tiempo. La hermana decía hacer los jugos naturales, porque queremos comprar la cosa que está hecha por el tiempo. Así es. Pero usted se imagina, usted va a agarrar su verdura, su ají, su ajo y licuarlo para continuar. Déjalo ahí ya. Amén. Ay, ya tenemos que hacer otro jugo natural. Vamos a pedir al Señor que nos siga bendiciendo, de verdad. Y el próximo jueves estaremos aquí de nuevo en su programa, Familia Fuente de Vida. Bendiciones. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias por ver el video.